50 diseños de hilas pequeñas para cocinas pequeñas El día de hoy vamos a ver este elemento que se encuentra centrado o como un mesón adyacente al mesón principal Por lo general se lo coloca en cocinas más grandes, pero no nos quita para colocar en una cocina pequeña Este mesón pequeño es una isla, como su nombre lo dice Es un poquito alejado del mesón principal Pero no necesariamente tiene que ser grande, igual nos sirve para preparar alimentos o también para un desayunador Aquí vamos a ver algunos diseños que nos van a servir para hacer nuestra vivienda Que no tiene que ser tan grande ni tan ostentoso, sino que son simples y sencillos como una isla pequeña, central ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte y darnos un like Somos Arquitectura Total Revisando lo que son interiores y exteriores En este mundo amplio de la arquitectura No olvides apoyarnos para subir más contenido